Música Apágame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar perdido Por eso mejor te pido, que ni acabes de matar Por eso mejor te pido, que ni acabes de matar Música Hay un tan feliz que fui cuando te pude en mi brazo Música Hay un tan feliz que fui cuando te pude en mi brazo Música Hay un tan feliz que fui cuando te pude en mi brazo Estoy sufriendo por ti, viendo nada que haces caso Música 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 Música